Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy gente tenemos información con respecto a nuevos personajes que estarán llegando por acá al juego Antes de iniciar con la info como siempre agradecer el apoyo a los vídeos, si te gustan estos mismos apoyas bastante dando like, suscribiéndote al canal También mencionar rápido que esta última semana estuve inactivo, lo cierto es que no he estado tan motivado de jugar tanto el juego Tampoco el juego ayuda mucho, no, no hemos tenido tanto contenido, tuvimos la raid este fin de semana, tuvimos el banner de setup power y ya Creo que un evento, el de que puedes jugar una vez al día, donde te dan cristales y ya está, este de aquí y el super squid battle que te lo haces con los skip tickets Entonces tampoco ha ayudado mucho el juego, no, últimamente esperamos que mejore un poquito más con respecto al contenido Creo que ha estado algo flojo de contenido después de que terminó el aniversario, así que esperemos y mejore esto pronto Ya hice Summons al banner del setup power, no hubo mucha suerte, también tiene un para otro banner Pero bueno, vamos a pasar con la info y es que tenemos por acá ya las filtraciones de la revista Vjump, voy a pasar un momento por acá a Twitter Esto es gracias a Miguel de Dragon Ball Legends Japón, ya saben lo pueden seguir por acá en Twitter Y también a Ryokutiano, que es quien suele filtrar esto también siempre Por acá tenemos la información de Legends, en este caso Super Saiyan 2 Caulifla con Kale de Assist, estarán llegando a Legends, no tenemos una fecha de cuando estará llegando, podría ser esta semana, podría ser En dos semanas o el siguiente mes, de momento no se sabe, también tendremos el Senkai de Kyabe Y de momento es todo, con respecto a Legends, podrían anunciar esto el día de mañana, ya que mañana tenemos el video Anstaff número 16 Así que el día de mañana podría ser anunciado esto, si no pues estará llegando después Senkai para Kyabe, creo que estará bien, para los que no sepan quién es Kyabe, acá lo tengo, o Kaba, como lo quieran llamar Personaje antiguo del juego, de color verde, Super Saiyan Estadísticas bastante bajas para estar a 7 estrellas rojas Así que creo que le viene bien el Senkai a este personaje Probablemente tenga Senkai Ability para Rival Universe y personajes verdes, creo que le viene bien a ese equipo Por acá algunas de sus habilidades Aumentaba el daño de Blast conforme pasaba el tiempo También creo que restauraba la vida, sí, en un 35% Así que puede estar interesante el Senkai para Kyabe, creo que está bien gente La Z Ability está enfocada en personajes verdes y el Universo 6 Así que veremos qué onda, ¿no? Si tiene buenas habilidades únicas con respecto a que sean nuevas Y queda bien equilibrado en estadística, puede estar interesante el personaje Con respecto a los personajes Assist, el Super Saiyan 2, Caulifla y Kail Assist Puede estar interesante también el equipo Ya saben, tenemos por acá algunos personajes Assist en el juego En este caso Trunks y Mai, que están decentes teniéndolo más o menos a 6 estrellas En tema estadísticas, también en Z Ability están bien Ok, en este caso Trunks y Mai tienen sinergia con el equipo de Futuro y Vegeta Family También tenemos otro personaje por acá, en este caso Grand Saiyaman 1 y 2 Assist También estadísticas decentes creo yo, en 6 estrellas Sinergia con Sagas From the Movies e Hybrid Saiyan Y por acá tenemos al primer personaje o los primeros personajes Assist En este caso Broly Shillai Este güey sí se queda más corto en estadísticas Estuvo chido cuando llegó porque era novedoso Tampoco se utilizó tanto, se utilizó por novedad pero no estaba muy fuerte Por acá sinergia con el Frieza Force y el episodio Sagas From the Movies Probablemente que Aulifla y Kale tengan sinergia con Mujeres y el Rival Universe O el Universo 6 A ver más que onda, puede ser interesante que más bufeo al Rival Universe En dado caso de que Aulifla y Kale tengan Z Ability con ellos Y que Kiave tengas en K-Ability para también el Rival Universe Puede estar muy muy interesante Bros Mientras editaba me di cuenta que teníamos un Kiave Extreme Gente, recordé este güey Así que olviden lo que dije si llega el Senkai para el Extreme Probablemente sería Senkai Ability para personajes de color verde Y que fuesen Extreme Este güey sí no me parece tan interesante Creo que me gustaría más el Sparking Pero bueno, veremos qué onda, qué es lo que llega al final Simplemente comentar esto que se me olvidó comentarlo durante el video Me gustaría saber ustedes qué opinan de esto Si les emociona Kalefla, no? Más que nada, Kale Assist Qué tal, cómo tienen su equipo de Rival Universe Lo tienen listo para estos personajes Lo tienen bastante débil, no les interesa Veremos qué onda Como comento, no sé si lo vayan a anunciar mañana en el Reveals and Stuff 16 Por acá tengo pues el video Aquí dice que se estrena en 15 horas Pueden buscarlo así, Dragon Ball Legends Video and Stuff 16 Ok, aquí está la fecha de cuando se estrena Está programado para mañana Pueden darle aquí en la campanita para añadir el recordatorio Que les notifique cuando esté disponible el video Y de momento sería todo con respecto a las filtraciones de la revista Ubijump A la espera de las scans para ver un poquito más el arte de los personajes Y algún otro detalle como los colores De momento no sé qué onda De qué color pueden ser por acá Kalefla y Kale Y bien, pasando a otro tema gente Ya que estoy viendo por acá en Twitter Que aparentemente hay un nuevo hack o algo así En este caso como pueden ver Broly tiene 900 Bueno, son millones ¿no? Estos 900 millones de estadística por acá de vida También hace un daño bastante considerable Por acá la persona solo va con ese personaje con Broly Ok, lo comparte por acá este usuario Pueden seguirlo también si gusten Parte de la comunidad de Legends Y bueno, parece que los hacks continúan en el juego Ustedes ya me conocen Me he quejado muchísimas veces de esto Obviamente no motiva tampoco mucho a rankear No sé si los devs vayan a hacer algún anuncio con respecto a esto Aunque igual los anuncios dan un poco igual Según esto las partidas están siendo analizadas Desde hace dos temporadas Algo así habían publicado eso No sabemos si tendremos pronto una solución Con respecto a los hacks y demás También vi otra imagen Donde los equipments tenían estadísticas hackeadas Entonces pues Broly ¿Qué puedo decir yo? Ya saben que estoy en contra No funciona de nada si me quejo tampoco Lo único que queda hacer es reportar a la gente Si ustedes se enfrentan a alguien que va con hacks Esperando a que los baneen a final de temporada Les reinicien el rango Deberían banearle la cuenta Pero no lo van a hacer de momento aparentemente Y ya está my friends Por acá lo del video no es tough De vuelta recordándoles Es el día de mañana El momento de estar grabando este video Faltan 15 horas para que se estrene Revisen ustedes su horario Y ya está vamos de vuelta al juego Antes de despedirme bros Por acá vamos a estar haciendo las summon diarias A ver que tal Como les comentaba Ya tiré cristales Al banner de los Z-Power No tuve mucha suerte Creo que saqué algunos sparkings repetidos Nada que me interesara A este banner le estuve tirando Creo que le tiré 3 multis Porque tenía bastantes cristales Pero también no conseguí ninguno de estos LFs Me interesaba a Goten para hacerlos en Kai Tampoco me interesaba tanto El Z-Power que obtuve del otro banner Se lo di al Gohan Revival Entonces bueno El día de hoy vamos con las diarias Legends al estar por acá Vamos por acá Krillin en héroe Ok continuamos con Master Pack Z Ok tenemos un par de naves Voy a skipiarla igual Tenemos Extreme Fasha La llevo tercera estrella roja Bien voy a tirar esta del Happy Weekend Voy a skipiarla Tenemos Sparking acá Zamasu Quinta estrella roja Bastante bien Me gustaría un Senkai para este Zamasu Estaría chido Y vamos por acá con Super Master Pack Ok skip Tenemos héroe Vamos por acá con el ticket del fin de semana Skipeamos Vamos a ver que onda Ok Mr. Mamón Este wey Pensé que lo subía estrella No tienen cuántas estrellas lo tengo En 7 estrellas Y ya está Mayfriensa Yo voy a ir dejando el video hasta acá Veremos que otra cosa Bueno que es lo que anuncian El día de mañana Probablemente mañana anuncien lo de Legends Pass Que habían comentado que lo iban a anunciar este mes de agosto Veremos si en el video de Nostov anuncian a Caulifla y el Senkai de Kyabe O es algo totalmente distinto Mucha gente comentaba que algún LF del Goku De la película de Broly O algún LF Paracel De momento no se sabe Pero bueno me gustaría saber ustedes que opinan Que creen que anuncien el día de mañana Si es lo de la B-Jump O si es otra cosa totalmente distinta También que les parecen las filtraciones de la B-Jump Creo que está bien Un bufeo al Rival Universe Para tener un poquito más de variedad En el PvP Últimamente ya saben que es full híbrido Saiyans Así que nada Como siempre les agradezco el apoyo a los videos Yo voy dejando el video hasta acá Como siempre Like y suscripción me ayudan bastante Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!